Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. La verdad está un poco desconectada porque no quiero darles noticias repetidas. Sí, pues porque uno ve que el ingreso solidario y eso repiten y repiten la misma noticia. Yo no los quiero como cansar con lo mismo. Quiero ser como muy explícita y ahondar en lo que verdaderamente ustedes necesitan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los 265.000 hogares que recibirán renta básica durante la cuarentena por localidades. ¿Dónde? Esto va a ser en la ciudad de Bogotá. Entonces lo vamos a mirar. Ustedes saben que la alcaldesa Claudia López informó que ya inició la tercera transferencia de giros de renta básica para las familias que más lo necesitan en esta cuarentena estricta por localidades. En total se girarán 36.674 millones de pesos que favorecerán a 265.298 hogares. Yo espero que aquí en este canal hayan muchísimos hogares que van a recibir esta renta. Hay dos tipos de entrega. Uno es la transferencia monetaria para los hogares que se encuentran bancarizados y otro es la entrega de mercados en los territorios para esas familias que no están bancarizadas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Van a apoyar a los que más necesitan, cómo se comprometieron y juntos van a pasar este pico de la pandemia. De acuerdo con la manataria, la ciudad a la fecha se han girado 12.206 millones de pesos, beneficiando a 91.624 hogares de las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tumjuelito. Bueno, entonces, la idea es avanzar en garantizar una renta básica a los que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Bueno, se encuentran pendientes de giros 30.520 hogares de las localidades de los Mártires de Santa Fe, Uribe y Tumjuelito, para completar 122.144 giros al primer grupo de localidades en cuarentena estricta. Bueno, ¿qué dice? Que entre el 13 y el 23 de julio, hoy estamos a 23 de julio, se han entregado un total de 53.832 mercados en las localidades del primer grupo que se encuentran en cuarentena estricta hasta el 26. Bueno, el segundo grupo de localidades que inició su cuarentena estricta hoy empezará a recibir los giros de renta básica entre el 24 y el 28, permitiéndonos llegar a 87.801 hogares. Estos son los hogares de Bosa, Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño y Puente Aranda. Listo, entre el 24 y el 28 de julio. Por su parte, el tercer grupo de localidades que inicia el 31 de julio recibirá los giros de renta básica. En esta fecha venía oficiando a 55.353 hogares que más necesitan en negativa varios unidos y suba. Entonces, por favor, prestar bastante atención a las fechas, ya que es hasta el 31 de julio que van a recibir. Bueno, el banco, el pago de beneficios se realizará a través de tres operadores que son aquí, Banco Colombia a la mano y Movi. Listo, es para que lo tengan en cuenta. Estos son los tres operadores. Bueno, para las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, la alcaldía incrementó de 233.240.000 pesos el monto a transferir y mantuvo los 160 para aquellos en condición de vulnerabilidad. Dice, entonces ya saben que van a recibir 240. De esta manera se completará 36.600 millones de pesos en renta básica para los hogares en pobreza y vulnerabilidad en la ciudad que más lo necesita. Bueno, como son los giros de renta básica en la ciudad de Bogotá para las familias en condición de pobreza, la administración incrementó de 233.240.000 pesos el monto a transferir y mantuvo los 160 para aquellos hogares en condición de vulnerabilidad. De esta forma, al cumplimiento de las ayudas de entregas por los recursos y el Distrito y el Gobierno Nacional, se espera llegar a 700.000 hogares. Se espera girar en los siguientes tres ciclos, un total de 203.359 millones de pesos. Bueno, la ciudad continuará avanzando en estrategias de bancarización para que los hogares que son potenciales beneficiarios, pero que no han recibido ayudas, las puedan recibir. El pago del beneficio a los nuevos hogares dependerá de que se encuentren en las categorías descritas y que estén bancarizados. Ese es el requisito fundamental para que las dispersiones se puedan realizar. Para ello, actualmente, la administración cuenta con convenios con tres operadores, también está la vivienda, en Colombia, en Equi, Mobi. En materia de mercados, desde el 20 de marzo ya han ido entregando 421.964 mercados. Entonces, ya saben, 240.000. ¿Listo? Bueno, entonces, y van a llegar a 265.298 hogares. Entonces, amigos, ya saben que estas son sus noticias. Estar pendientes. Toda esta semana van a realizar giros de la ranta básica de Bogotá para aquellos que están en cuarentena y están entre la población vulnerable. ¿Listo? Entonces, prestar total atención. Recuerden que la página de Bogotá es solidariencasa.gov.co. Pueden saber si eres beneficiario de la renta básica de Bogotá. Aquí pueden ingresar su nombre, apellido. No soy un robot. Y consultar. ¿Listo? Es muy importante. Entonces, para que tengan pendiente esto, si eres beneficiario, hacer la consulta por este medio. Y recuerden que ya les había dicho que para el apoyo, en caso de que no hayas recibido ayuda, debes de registrarte aquí en bogotá.gov.co. Es la Bogotá cuidadora. Aquí necesito apoyo. Registra sus datos. En el informe, cuál es el apoyo que necesitan y lo envían. Esto para que lo tengan muy claro y pendiente. Bueno, aquí en la renta básica de Bogotá también está la información sobre la prevención, ¿sí? Qué es lo que han hecho con todas estas ayudas. Aquí lo podemos visualizar. Dice que un total de 577.842 con renta básica a la alcaldía de Bogotá o transferencia del gobierno. Tercer giro de renta básica, 122.269 hogares que han recibido la renta básica de la alcaldía de Bogotá. 381.000 hogares que han recibido las transferencias monetarias del gobierno. También andan sobre el segundo y primer giro de renta básica. Acuérdense que aquí pueden consultar si es beneficiario de la alcaldía de Bogotá o de ingreso solidario, tal cual como les informé, que pueden revisarlo. Listo. Entonces, aquí están como las estadísticas. Aquí también está el valor acumulado de la renta básica girada y también los beneficiados por arriendo solidario de la alcaldía mayor de Bogotá que fueron un total de 2.973 hogares. Aquí está la distribución de la renta básica girada por la alcaldía mayor por extracto y localidad. Aquí ustedes pueden ver la localidad, los extractos 1, 2, 3 y otros. Listo. Generalmente los giros han sido a extractos 1, 2 y 3. Bueno, aquí la focalización de la renta básica por mapa. También lo podemos visualizar. El acumulado de mercados entregados desde el marzo hasta la fecha del 22 de julio. Y aquí también entre la comida, el gas de cargado, los beneficios de estudiantes, adultos y mayores y población vulnerable, también por localidad. Te lo pueden mirar. Bueno, aquí están los beneficios también. Aquí también dice por localidad y barrio. Ok. Aquí dice si es comida caliente, mercado, naciones biz, misas, bonos, canasta alimentaria, refrigerio. Entonces aquí está el total de las ayudas. Estamos pues como muy bien organizados. Las familias beneficiadas con donaciones de ciudadanos solidarios. Recuerden que también hay ciudadanos que pudieron realizar donaciones. Entonces por ello hay personas y familias que han recibido gracias a eso. Entonces aquí está como todo explicadito. Si ustedes quieren acceder a esas estadísticas, ya sea por una tarea, por investigación. Es importante también que lo sepa. Aquí está la participación en actividades culturales, recreativas. Quienes son las personas que han visitado la Biblioteca Digital de Bogotá. Recuerden que esto ya son interacciones por medio del computador. Bueno, dice el abastecimiento de alimentos que ha estado garantizado. Bueno, los vehículos que han llevado la carga, los alimentos que han ingresado a Bogotá desde el 20 de marzo. Bueno, esto es muy importante también para que las personas puedan abastecerse, alimentarse. Hay 575 jornadas de desinfección, 748 mil procesos de lavado y desinfección en el Transmilenio. 599 jornadas de aseo intensivo, 161 a manos, 586 mil procesos de lavado y desinfección y 25 mil en tapabocas y guantes. Entonces, ha sido muy extensiva la jornada. También la atención médica domiciliaria, el subsidio de servicios públicos y otros indicadores como los animales protegidos. Bueno, amigos, quiero despedirme. Quiero también que ustedes sepan que estoy aquí muy atenta a las noticias que los benefician a ustedes. No me gustaba les como tanta noticia repetitiva, que el ingreso solidario, que ya cambio esto. No, me gusta mucho es también actualizarles con las historias que son noticias cortas en las cuales ustedes también se pueden enterar. Sí, y no tener que ver un video de 10 o 15 minutos y estar repitiendo lo mismo. Entonces, por eso me gusta hacer un canal muy específico en la información y no tan repetitivo. Entonces, por eso estaba un poco... había parado un poco los videos en estos días para no repetirles como mucho. Porque si veo que hay mucha repetición de lo mismo en lo mismo y eso también, eso os cansa. Entonces, la idea es que ustedes se beneficien de las verdaderas noticias que necesitan y que sea todo conciso y corto. Bueno, muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse al canal para que estén pendientes. Recuerden de mirar los estados en YouTube. Ahí yo pongo noticias cortas donde está la foto nomás o en comunidad. Muchísimas bendiciones para todos.